Muy buenos días, me acabo de despertar y anoche dejé subiendo el vídeo de ayer, pero estoy haciendo ahora la miniatura y ahora cuando termine iré a desayunar. Así que después enseñaré lo que he desayunado y ya se reconoce. Y este es mi desayuno voy a tomar un pan sin gluten con queso de soja de a la fina hierba con un poquito de ajo. Este es yogur natural de soja con frambuesas. Y primer vídeo subido, lo conseguí, he subido un vídeo. Un ángel. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es ordenar el piso, limpiar un poco y después ya me vestiré y me iré al gimnasio. Así que, bueno, pues vamos a empezar a ordenar porque está todo hecho un desastre. ¡Gracias! 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 ya he hecho bastante, he limpiado el piso, lo he ordenado, he empezado a envolver regalos que tenía para el santo de mi madre y de mi hermana que es hoy, pero bueno, lo que voy a comer hoy es pescado a la plancha, tomate con sal y unas cuantas uvas. Ahora lo que voy a hacer es preparar un regal para mis niñas de la facultad, para mis niñas del cole, lo que he hecho es sacar fotos de ellos y las fotos y aquí voy a meter unas chuchas y después lo voy a envolver todo y les voy a poner un ratito a ver como quedan. Ya he hecho uno, ha quedado así y Dios, el palo ahora está super pegajoso, o sea, no sé, me he traído en esta tacita un poquito de aceite, creo que en el próximo lo que voy hacer es echar un poco de aceite al palo, a ver si así entran mejor las chuches y no se queda tan pegajoso, voy a intentarlo con uno y a ver qué pasa, si es una buena idea o no. Ya, contaré. Querida Alba, no estaría de más que aparte de intentar completar tu reto de los alimentos que no debes de tomar, intentes llegar un poquito a la hora, 40 minutos tarde. Venga, que nos vamos. Bueno, pues resulta que os tengo un poco abandonados, ha pasado el día y he ido de compras, después os enseñaré lo que me he comprado y ahora me voy de fiesta, ya que no sabéis con quién voy. Mira qué guapa. Yo llevo esto. Yo no quiero, pero se complica, yo no entiendo por qué está. Piki 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 piki, demasiado piki piki piki. Yo las sigo por la izquierda, se van pa' la derecha. No sé lo que le pasa, que no voy a lo que le va a hacer. Las seis militares de la mañana y nosotros seguimos de fiesta. ¿Cómo se creen que se una a la vez? No se me lo va, no se me lo va. No se me lo va, no se te lo va. No se me lo va, no se me lo va a pasar. No se me lo va. No se me lo va. No se me lo va. No se me lo va a hacer. Gracias por ver el video